Canto José, mañana no sé si lo he traído, déjame ver el día, yo lo voy a dejar para el domingo, yo lo voy a dejar para el puerque, han cantado mucho, y después hay que abrir el mensaje, eso se nomena en la mente, vamos a llevarnos ese mensaje, ese himno es como un mensaje. El mañana no sé si lo he traído, sabemos que se fue, pero el mañana que se ha, oh gloria a Dios, aleluya, bendecido sea tu nombre, yo cante este himno que es el himno que nos canta, todo el mundo es mi hogar, el mundo ya es nuestro hogar, usted ha recibido una bendición grandísima en este día de hoy, que Dios los tiene en su casa. No importa la circunstancia que está viviendo usted, en su casa, con su hijo, con quien sea, pero lo tiene aquí en la casa del Señor, es lo más grande que podemos decir, que lo está viviendo este día a la vez. No importa la circunstancia que está viviendo este día a la vez. No importa la circunstancia que está viviendo este día a la vez. No importa la circunstancia que está viviendo este día a la vez. Por mí no puedo su llamar, no es moria ni que resobrar, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar. La gente camina más allá, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar. La gente camina más allá, no puede el mundo se enlojar, no puede el mundo se enlojar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo se enlojar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios bendiga a nuestras vidas amados! ¡Glame! ¡Glame un Dios maravilloso! ¡Un Dios! ¡Aleluya de misericordia! Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Que por Su gracia y Su favor está aquí hoy el día! ¡Si señor! ¡Gloria en su Santo Nombre! ¡Si señor! ¡Dios bendiga a mis hermanas Carlos! ¡Es un niño que está aquí en este día! ¡Alabado Dios! ¿Qué bueno verles cada uno de vosotros? ¡Alabado Dios!